Música más por ahí, un celoso. ¿Nunca te ha pasado? ¡Eso! 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 ¡Te pegan! ¡Te pegan! ¡Sí te pegan! ¡Ya, ya, ya! Es que yo soy muy respetuoso con mis fans, obviamente. En la mejilla, sí. En la mejilla. ¡Eso! 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 ¿Tú quieres ver eso, mamá? ¡Feliz Día de las Madres! Que en nuestro México ayer fue el Día de las Madres. Y mañana aquí en Estados Unidos asusté. Hoy no todo el día más asusté, pero es el día de la mañana. Bueno, pues es que tenemos que empezar. ¡Perdónenme, perdónenme! Así es que ¡Feliz Día de las Madres! ¡Otra vez el mariachi! ¡Feliz Día de las Madres! ¡Feliz Día de las Madres! ¡Feliz Día de las Madres! Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que a mi vida Se perdía en un abismo Profundo lleno Por amor y suerte Quise ya en el olvido Ma les pinoja y listo Pero aquellos mariagis Y aquel pepila Me hicieron llorar ¿Qué te miras? ¿Qué te miras? Y con este abrazo no me olvides, cuídate Que tú llegas, que se muera y otra parte de mí Entre hermosos, tres cabezos Y yo mismo, yo te quiero Tú sabes que por eso y por eso tienes Por eso Esta es mi linda, yo no te quiero pedir Yo, niña, sé bien cuando te quiero Entre hermosos, yo te quiero Que tú llegas, que se muera y otra parte de mí Entre hermosos, tres cabezos Y yo mismo, yo te quiero Tú sabes que por eso tienes Y yo mismo, yo te quiero pedir Yo, niña, sé bien cuando te quiero Tú sabes que por eso y por eso tienes Que tú llegas, que se muera y otra parte de mí Entre hermosos, tres cabezos Y yo mismo, yo te quiero Tú sabes que por eso y por eso tienes Que tú llegas, que se muera y otra parte de mí Que tú llegas, que se muera y otra parte de mí Tú sabes todo, tú sabes todo Lo que yo quiero es colar Tú sabes todo O una vaca O un chiquito Lo que yo quiero es colar Y yo, no te quiero es colar Y yo, no te quiero es colar Y yo, niña, sé bien cuando te quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!